El W Récord Derribo suave, llámate en el bien grave Bónate conmigo en la nave Tu pretendiente que la veré, la turro sabe Ey, Pablo Antonio, tu ángel de money Oh, Pablo Antonio Oye, ¿quieres perreo? Vamos a darle Te digo suave, voy a meter en el bien grave Bónate conmigo en la nave Si tu pretendiente que la veré, la turro sabe Te digo suave, voy a meter en el bien grave Bónate conmigo en la nave Si tu pretendiente que la veré, la turro sabe Oh, yeah, ella quiere que la acabe Oh, oh, nadie te culea como yo Ya tu sabe, tu barro que lave, yo tengo la clave Juntos combinamos como la pre con jarabe Me tiene grave, yo te digo suave Mónate en mi nave Me dice que le meta y que nunca pare Te digo suave, muevo en lo lento Tu eres mi guaya y yo soy tu negro Salvajes son tus pensamientos Quedo loco yo con esos movimientos Corazón movimiento, te lo hago por lento Cuando te caliento, quieres que irme, estás violento Rompiendo la disco, rompiendo el evento Contigo, me vengo adentro, me dejas sediento Me dejas contento, cuando me lo muevo, lo dejas directo Se pulifra, me toro pego en la cama Cuando te lo meto en el departamento Yo sé que te gusta chingar conmigo Es que nadie te calienta como yo No, 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 no Nadie te culea como yo Te digo suave, voy a meter en el bien grave Bónate conmigo en la nave Si tu pretendiente que la veré, la turro sabe Te digo suave, voy a meter en el bien grave Bónate conmigo en la nave Si tu pretendiente que la veré, ya tú lo sabes Ey Hola Tony, tu ángel de money Hola Antonio, siempre ando con Abraham Wayne Creativo, The Project Music Y Mateo, on the beat Los de la musa, oye, dice Lobito Brr, brr Quiere perreo, vamos a darle Get up, get up kele, y puntas y insulti Get up, get up Get up e Beg quelle perbraño Mivä perra Port What ì us Min Gracias.